En Madrid, autoridades inauguran estación de bomberos en la comunidad de San Lucas. Hoy se hace el desplazamiento de dos vehículos de emergencia hacia el municipio de San Lucas, Madrid. Estamos hablando de la estación de bomberos unido número 163, la segunda de este mes de enero y la segunda de este año. Siempre con esa responsabilidad, con ese amor que tiene el Frente Sandinista, que tiene nuestro comandante Daniel, presidente de la República de Nicaragua, y nuestra vicepresidenta compañera Rosario. Preocupada por la seguridad, preocupada por la respuesta oportuna que Bomberos Unidos siempre está brindando a la familia y a otras nacionalidades que nos visitan siempre, a nuestro país, a hacer turismo. Y lógicamente, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de garantizar una respuesta eficaz, con calidad y calidez a la familia nicaragüense. La estación de Bomberos Unidos, número 163, estará ubicada en el barrio Apolinar Ramírez, de la Casa Indígena, 300 metros al sur, y lógicamente llevará siempre el nombre de un compañero mártir, de un compañero que, indiscutiblemente, soñando con una soberanía independiente, con una soberanía autónoma, como la de nuestra Nicaragua, con ese legado histórico y patriótico, llevará el nombre de nuestro hermano José Faustino Méndez Jiménez. El día 24 será inaugurada esta estación de Bomberos Unidos a las 10 de la mañana, y hoy, pues, el desplazamiento de un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones de agua y un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos hablando de 2.500 galones de agua sobre ruedas al servicio de la población, atendiendo las diferentes emergencias que las familias nicaragüenses solicitan a diario a Bomberos Unidos, desde la prevención de incendios, la extinción de incendios, accidentes de tránsito, rescate vehicular, traslado de pacientes, rescate de animales domésticos y no domésticos, y, lógicamente, también la atención de respuesta ante materiales peligrosos que se vayan a dar en esta circunstancia o emergencia que presenten las comunidades, trabajando articuladamente con las demás instituciones, con la Policía Nacional, con el Ejército de Nicaragua, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con la misma Alcaldía, con la BIMUR, y, lógicamente, lo que tiene que ver con la parte del tendido político territorial y atender los diferentes planes de emergencia que Bomberos Unidos desencadenan, principalmente en este tiempo de verano, atendiendo lo que son los incendios forestales, los incendios en maleces, incendios en basura y vertederos, pero, principalmente, también se nos acerca la otra parte de verano, como es la Semana Santa o la Semana Mayor de todos los años, pues, Bomberos articulados con las demás instituciones, garantizando una respuesta oportuna a la familia nicaragüense. Para Noticias 12, Gloria Campos.